Darle ayuda al que una caída Si se tiene en la mano darle Ayudar a levantarse Mi acompañamiento Apoyo es Viral a dirá Viral a dirá Este canto simple A rehacerse Le canta Y le canta A la mano Oh, que ayuda Se tiende Y la ayuda Y que A la rueda existencia La pones En Rodada Buena La que da Una mano Prestar Ayuda Ayuda Una caída La sufrimos La sufrimos Cualquiera Cualquier Cualquier Día Y Una caída Ni se Ni se Ni se Espera Ni se Desea Desea En Una caída La caída La ayuda La ayuda De una mano Tendida Tendida A esa La mano Y Y a Viral a dirá Le canta Este simple Te Canto Que U Canto O Canto Música Gracias por ver el video.